El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Muy buenas fans de Star Wars, capítulo 4 de Andor. Aquí Andor yo. Seguro que es la primera vez que escuchas ese chiste, ¿verdad Finius? Pues... Me gustaría decir que no, pero posiblemente lo sea. Bueno, ya afortunadamente también lo sea. ¿Qué tal, caballeros Jedi? ¿Qué tal Sith, que haya por aquí también escondidos? ¿Y qué te pareció, en líneas generales, el capítulo 4? Está mejorando. Andor está mejorando. Lo que está bien es que en este capítulo sí hay escenas y diálogos que sirven para ir avanzando la historia. Tenemos a Luthen ahí poco a poco convenciendo a Cassian de hacer misiones para él a cambio de Dinerito, Dinero, Mula. Y luego una preparación para un golpe estilo GTA V y básicamente le manda una misión suicida en el planeta Aldani. Todo parece que va a salir bien en ese golpe, ¿eh? Sí, sí, sí. Me listo en la mente, sí. Los miembros del equipo parecen gente competente. Y ni uno va a morir. Ni uno va a morir, sobre todo el que tiene cara de friki. No va a morir, seguro. Es que mira que son poco sutiles, ¿eh? Ahí en plan repitiendo los diálogos de esto va a ser peligroso. Esto es tan así porque nadie sería tan estúpido de intentarlo. Solo hay 40 guardias y no sé qué y ya. Bueno, el golpe saldrá bien porque Andor lo hará. Pero de los otros, ¿cuántos dices que van a morir? La mitad mínimo. Ya. Es que claro, ¿por qué iban a sobrevivir? Es como Rogue One dices, ¿por qué iban a sobrevivir? Pero bueno, están mejorando pero aún tienen sus problemas. Uno de ellos es las veces, por ejemplo, las veces que tenemos que ver la misma escena repetida en el capítulo. Y supongo que así logran estirar la duración. Mira, Luthen tiene que convencer a la chica esta Belle, que por cierto es la niña abandonada de Juego de Tronos. Tiene que convencer a Belle de que Cassian se una al grupo. Perfecto. Ahora Belle tiene que convencer al grupo de que Cassian se va a unir a ellos. Perfecto, segunda vez. Pero es que luego hay una tercera vez y luego entre ellos tienen que convencer al Teniente Gorn, que es el doble agente este que tiene infiltrado, para que convencerá que se une al grupo también. Yo me estaba riendo y dije, ¿pero esto qué es? Y por cierto, no se molesten en recordar los nombres de los 10 personajes nuevos que han introducido porque ni falta que era. Eso es justo lo que iba a decir. Para mí lo peor de la serie hasta ahora, bueno, aparte de los primeros capítulos muy aburridos, es la cantidad de nombres y de cosas raras que intentan introducir. Es como que si el Gorn este, que si el Lucen, bueno, ese vale porque es protagonista. Pero en este capítulo, ¿cuántos personajes nuevos han aparecido? La tipa esta que es como una de las líderes dentro del imperio que también parece medio infiltrada. Mucha, mucha, mucha gente nueva, muchos nombres. Pero sí, el capítulo en general estuvo un poquito mejor que los anteriores. Introducen un personaje clásico que es la senadora Mon Mothma. Esa ya la conocías. Es una infiltrada rebelde y se reúne con Lucen en la tienda esta. Yo pensé que era un museo, pero no, es como una tienda de artefactos. Y el segundo que entraron, ¿sabes lo que pensé? Porque está clarísimo que eso está para los frikis. Sí, cada uno de esos objetos es un easter egg o referencias a otras cosas de Star Wars. Pero es que yo no lo sé, pero no lo dudo tampoco. Cada una de esas cosas, eso está para que digas. Eso es para los fans más fans, eso está para que digas. Oh, mira, se molestaron en aprender lore, se molestaron en meter cosas. Por ejemplo, lo que tú decías. Cuando Lucen le da un objeto a Cassian como señal de buena fe. Y si esto es una reliquia del Imperio Rakarta o algo así, dices, ¿qué? No tengo ni idea de qué es eso. El cristal que le da es el cristal que produce el sable de luz. Ah, vale, vale. Creo, dentro de lo poquito que sé. Bueno, los fans de Star Wars, los más frikis, por favor que nos digan en los comentarios qué es cada cosa. Y por ahí detrás de este tipo se veían armaduras y cosas así. Que había un valor de que estaba bien guapa. Sí. En esta escena también aprovechan para tramar contra el Imperio ahí en secreto. Mothma necesita dinero para financiar la rebelión y por eso están haciendo justo el golpe con Cassian. Se recicla la trama de los oficiales del Imperio en este capítulo. Eso es una cosa que no me ha gustado nada. Una vez más vemos que una oficial, la Didra, se está tomando demasiado en serio su trabajo. Y sus superiores le echan la bronca por hacerlo. Una vez más. Lo mismo que antes. Esta es la que te digo que pienso que puede ser una agente doble. Infiltrada ahí en él. O que puede que les llegue a traicionar. Porque, no sé, no sé. Que se tome tanta licencia me resulta un poco extraño. Siendo los del Imperio normalmente también. Me gusta, por cierto. Arregla tu audio. ¿Sí? Sí. Que a veces parece que te estás alejando cuando estás hablando. Más cerca ahora. Sí. Me gustan los uniformes que llevan los del Imperio. Y el detalle, ¿viste el detalle? Son los uniformes que son como cuadritos azules que simbolizan el rango de cada uno. Por ejemplo, el Kyber en este de Juego de Tronos lleva cinco. Y Didra lleva tres. Y luego el otro uniforme del Guiris que le lleva dos. Eso, mira. Me ha gustado. Y vemos como el Karn Estel del capítulo anterior lo devuelven para su casa en desgracia. Y ahora tiene que vivir con la mamá como castigo. Se vuelve a casa de su madre, sí. Como un pringado, sí. Lo veremos en un futuro. ¿Tendrá redención? ¿Va a volver? Tendrá, tendrá. Ah, vale, sí. Y bueno, hablando de casas. La casa de la Monmouth Maestra. Tremendo apartamento de lujo. A mí me gustó el marido. El marido ahí todo... Ah. A su bola. Tú eres aburrida. Sí, es súper raro. Sí, es como que demasiado... Como que se llevan mal. Sí, se llevan mal. No entiendo eso. Como que los personajes tienen que ponértelos todo polarizados para que los ames o los odies, ¿no? A este, por ejemplo, lo ponen así para que lo odies ya de entrada. Ah, mira el tío este, no sé qué, que desprecia. Bueno, ese man se llama Perrin. 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 Perrin para los anglosajones, pero para nosotros Perrin. Perrin, pues Perrin le van a... Sí, el Perrin, cuidadito con Perrin. Le van a poner el collar al cuello y le van a sacar un paseo dentro de poco. Perrin. Mencionan que, bueno, esta no quiere saber nada de los invitados que vienen a cenar. Porque son enemigos de Monmouth Ma y tal. Y muestran, bueno, nombraron a uno que sale en las precuelas, el Slymoor este. Slymoor, el azul, el que sale con palpatín en el cenado en las precuelas. No sé quién es ese tipo. También mencionaron a Saw Gerrera. Ese sí, ese es el de Rogue One. Forrest, Forrest Whitaker. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué opinas del lore que le agregan a Star Wars? Es que, mira, yo no sé si son cosas que ya existen en el universo o si son cosas que ya pueden irse inventando. Ya Lázaro, saludos Lázaro, nos lo explican en los comentarios. Pero, por ejemplo, están en este planeta y hay una historia, o bueno, la trama es que hay una celebración llamada Nasma Brani, que hacen una vez cada tres años para ver un evento celestial llamado Mak'ani Braidani, que es como una lluvia de meteoritos. Y es justo el evento con el que planean su plan de escape. O sea, te están dando tanto lore que también está ligado a la trama. ¿Tú qué opinas de eso? Pues me gusta, me gusta, te diría. Porque en vez de presentarte... Sería aprovechando el tiempo y para meterte content, como dices tú, ¿no? ¿Con qué? Content. Contenido ahí. Ah, content, sí, sí, sí. Y bueno, pues vale. En cuanto a eso, en vez de presentarte el golpe, como ya en acción ahí, pues mira, de repente entramos al planeta y salimos. No. Te presentan a todos los pringados, a las figuras secundarias, terciarias que forman parte del universo. Y cómo van a... cómo están planeando el golpe y qué tipo de cagada hace que el golpe sea un desastre y que solo Andor se salve. Sí, bueno, en realidad todo el capítulo tiene diálogos de lore y referencias y supongo que está ahí para que los fans... ¿Sabes? Para los creadores diciéndote a los fans, ¿veis? ¿Veis que sí sabemos de Star Wars? ¿Veis? Bueno, yo para ir acabando, solo quiero decir que estaría genial saber qué pasa con la trama de Andor buscando a su hermana. Ya que eso fue lo que empezó la serie. Claro, pero a mí también me alegra que no estén todos los capítulos con eso porque sería muy frustrante, como es en Los Anillos del Poder. Vamos a la guerra, vamos a la guerra, vamos a la guerra, vamos a la guerra. ¿Y dónde está la puta guerra? ¿Dónde está la...? Si aquí en todos los capítulos están con la hermana, yo quiero ver a la hermana. Es que ni habla de ella en el capítulo, ni le dice a Lucen una de las cosas que tiene que hacer mejor, que estar haciendo misiones de GTA para él, precisamente encontrar a su hermana. Y no se lo dice. Mejor. No es el diálogo, para ti mejor, o sea, ya está. Sí, para mí mejor. Puede esperar, la están traficando, podría ser una esclava sexual por ahí, pero da igual. O sea, a mí, yo, si fuese él, no actuaría así. Pero a mí como espectador, prefiero que ni me hable de la hermana porque no me quiero preocupar de eso. Sí, será como que toda la serie tendrá eso como hilo. Él es un mal hermano, está claro, pero a mí me la suda. Sí. Vale, pues eso ha sido Andor Episodio, iba a decir Episodio, sí, bueno, sí, Capítulo, Episodio, ¿cómo se llame? Arco, cuatro. Cuatro. Va mejor, mucho mejor que los primeros tres, pero aún así tampoco es que me enamore lo que estoy viendo. O sea, está bien. No, pero ya apunta maneras y bueno. Sí, no se falta. Van a ser, mira, cometí el error de buscar cuántos capítulos hay y hay 24, loco. Sí, pero eso son en las dos temporadas porque el tipo, el, ¿cómo se llama? El protagonista sí tiene firmados las dos temporadas. Ah, o sea que no es una temporada de 24 capítulos. No, la Season 1 tiene 12. Menos mal. Y él tiene confirmado que aparece en los 12 de la segunda también. Ah, vale, vale, bueno. Menos mal, yo ya me temía eso, que mierda, la típica temporada de 24 capítulos como hacían en la CW. Sí, pero en una serie de 20 minutos todavía, pero en una serie de 40 minutos el capítulo... Dije, claro, 46 minutos y hay 24, qué locura. Pero vale, sí, ok, ok, está bien, está bien. 12 está en lo aceptable. Un poquito de más para mi gusto, yo le pondría 5, pero... Ya, sí, entiendo. Como Anillos del Poder que son solo 8. Y eso ya, mira lo que nos está costando. Y si lo dejases en 3, tampoco pasaría nada a los Anillos del Poder, ¿eh? Hay mucho que condensar ahí. Ya, ya, es más. Oye, quizás debió haber sido una peli. Pues sí, seguramente si hubieran hecho una peli hubiera quedado bastante mejor. Tampoco es difícil hacer algo mejor de lo que han hecho, ¿eh? Sabes que anoche me vi la Comunidad del Anillo en HBO Max y... ¿Sabes qué? O sea, Masterpiece. Ultra HD, ¿no? Sí, y dije, madre mía, ¿no hay ni una escena? Es obvio. Claro, digo, no se me ocurren ninguna. Y la cantidad de escenas buenas que se me ocurren, montones. Y a eso, a aplicarse los Anillos del Poder, no lo conseguí hacer yo. Digo, ¿cómo puede ser esto posible? Y solo esa peli, y en la primera de las tres, ojo. Y dices, esta escena me encanta, esta me encanta, esta está buenísima, esta también se sale, esta es como... Y la música y todo, y los personajes. Y dices, ¿por qué estos de Amazon no pueden hacer ni eso, nada de eso? Ni personajes, ni música, ni escenas, ni drama, ni lore. Increíble, una cosa increíble. Así que, bueno. Bienvenido a la dictadura de lo que hacen esta gente hoy en día. Así que, bueno, así vamos a acabar Andor. La reseña, la reseña de Andor, los últimos dos minutos aquí, despotricando sobre Anillos del Poder. Pero bueno, está bien. Mira, una cosa, una cosa, antes de irnos. Estoy viendo mucha gente que dice, es que no se parece a Star Wars. Y mitad de esos te dicen que eso es bueno, y la otra mitad que es malo. Es como que, a ver, fanbase de Star Wars, decidanse, porque cuando salieron las precuelas, todo el mundo ahí odiando las precuelas, justo porque no se parecía a Star Wars, porque no se parecían a las originales. Luego, te salen en 2015 con un refrito de la primera peli, y les encanta, primero les encantó, pero ahora ya no tanto. Y es como que, ¿sabes qué? Por un lado, tú si eres Disney, ¿qué haces? Porque hagas lo que hagas ya, la gente lo odia casi. Te iba a preguntar, no lo hablamos el otro día, y es buen momento. ¿Te gusta más esta que de Mandalorian? Pues no sabría qué decirte, porque en esa por lo menos está el Pedro Pascal, sale Bill Burr... A mí no me gusta más que de Mandalorian, ¿eh? A mí de Mandalorian me gusta bastante más que esta. De momento. Sí, si me obligas a tener que escoger una, me quedo con Mandalorian también. Pero tampoco te creas que hay una diferencia abismal. No, pero es verdad que esta serie, este capítulo ha mejorado bastante, que parece que puede ser, puede llegar a ser una... A no estar del todo mal. Sí, es más porque el guionista y el director son distintos a los primeros tres. Igual, igual se influye. O sea, es que esos tres capítulos están como muy montados o hechos para tener su propia consistencia entre los tres y como que es la precuela... Claro, claro. ...lo que sienta las bases de la serie, ¿no? Y el resto, pues ya parece que va a funcionar como una serie normal. Y de vez en cuando tendrás un capítulo con la hermana. Espérate. Los capítulos, digamos que existen los capítulos que existen de por sí y otros capítulos que son el canon. Sabemos que existe la hermana, ¿no? No está en su cabeza. Digo yo. No sé. Eso pienso. Pero bueno, gente. No es todo una fumada. Así es. Van dejando en los comentarios qué opinaron sobre este capítulo 4 de Andor. Y bueno, ya para el siguiente sí quiero ver el golpe. Pero bueno, la semana que vienen sacan dos a la vez. Así que ojo. Lo intentaré poner en doble monitor a la vez para ver los dos juntos. Muy bien. Ese chiste está a la altura del mío de Andor. ¡Andor ocupado! Bueno, nos vemos. El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido.